Hola, 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 muy buenas, bienvenidos a la parte 12 de Pokémon Let's Go, edición Pikachu e Eevee, bueno, nosotros la de Pikachu. Muy bien, continuamos por donde lo habíamos dejado, en la ruta 17, pero hagamos un pequeño repaso de lo que hicimos en el directo anterior. Capturamos a nuestro primer legendario, el señor Articuno, o señora, no tiene sexo, señor, señorita, lo que prefiera. Capturamos a Articuno en las Islas Espuma, nuestro primer legendario, muy muy contento, y después fuimos a Isla Canela para conseguir nuestra séptima medalla. Nos detuvimos bastante en poder entrar en el gimnasio, porque tuvimos que hacer ahí una buena caminata por la mansión esa abandonada para pillar una llave que nos permitiera entrar en el gimnasio y enfrentarnos a Blaine. Fue un combate bastante guay, no el combate en sí, sino lo que hubo antes, esos acertijos, esas cosillas, estuvo muy muy guay. Y conseguimos la medalla sin ningún tipo de problema, a base de usar a Blastoise, surf, 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 facilísimo, muy sencillo. Y ahora mismo estamos en la ruta 17, como había dicho antes, porque era algo que no habíamos visto en anteriores vídeos. Nos habíamos saltado lo que viene siendo la ruta que conecta Ciudad Sulona con Ciudad Puxia. Entonces dije, coño, vamos a inspeccionar esta zona, ¿vale? Para tenerlo ya todo visto, y después poder ir a por un nuevo legendario, que en este caso será Zapdos, y a por la última medalla que nos queda en Ciudad Verde. ¿Os parece bien? Pues vamos para allá. Muy buenas, Juan. Ya está por aquí. Dice que ahora sí está bien mi color del chasis. Sí, ahora sí, es un rojo que está intenso y se puede leer muy bien tu nombre. Seguimos por la ruta 17 esta. ¿Piña plateada? Eso no está en Pokémon GO, o sea, está la frambu plateada, pero la piña plateada no. ¿Qué coño? ¿Piña plateada? Vale, pues parece que cambiaron... ¡Hola, bonita! Cambiaron el efecto de... Yo tengo un dodrío, ¿no? De las vallas plateadas. Esto... Yo tengo un dodrío, ¿no? O no, sí, no sé, pues no sé. Muy buenas, Revan. Voy a coger el mando 2. Que no lo había cogido, ¿vale? Lo dejo por aquí. ¿Tengo un dodrío o no tengo un dodrío? ¡Mierda! ¿Tengo un dodrío? ¡Festive Wonder! ¡Festive Wonder! ¿Vale? ¿Podemos seguir caminando entonces? Vale, sí. Sin problemas. Podemos pelear, señorita. A ver, dice Revan. Hoy sí me quedaré a verlo. Entonces que hoy... Efective Wonder Twitch te permite elegir distintas calidades de imagen, ¿no? Así que... Hoy estás de suerte. ¡Pica picado! A ver, Juan dice... ¡Un rojo intenso! Como la voz de Adai. Estamos ya a punto de terminar el juego. ¡Qué ilusión! Los momentos finales. Ahí. Dándolo todo. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Bueno, en realidad no nos ha costado mucho. En realidad ha sido bastante fácil. Pero bueno. Ha sido duro. Entre comillas. Ha sido duro. Llevamos sus 20 horas jugando. Así aproximadamente. Grabadas no sé cuántas. La verdad. Es decir, este es el vídeo número 12. Cada directo dura entre una hora y una hora y media. Así que sus 20 horitas, más o menos. ¡Picaturbo! Muy buenas, cero. Juan pregunta... ¿Utilizarán a los legendarios en batallas? ¡Hombre! No. No los voy a usar. La verdad. Ya tengo mi equipo. Sabdos no va a sustituir a Pikachu. Articuno tampoco va a sustituir a Blastoise. ¿Vale? Y tampoco Moltres va a sustituir a Charizard. Así que... No los usaré. Al fin y al cabo tampoco es que... No, no hay nada nuevo, ¿no? Ya hemos visto cómo es el personaje en 3D. Así que... No nos perdemos nada. ¡Endodrio! Pues supongo que sí me puedo subir Endodrio, ¿no? Me lo puedo equipar ahora. A ver... A ver si... Si me puedo subir y vemos la animación como es. ¡Minitales! Pues puedo seguir yo. Pero de todas formas, aunque yo pueda enfrentarme a los Pokémon estos, debería cambiar. Porque el que pelea, el que combate, que en este caso es Pikachu, es el que obtiene más experiencia. Y el resto, los que no pelean, reciben un poco. No reciben tanta. Entonces, debería cambiar de vez en cuando también, aunque Pikachu puede con todo. Pero por lo menos para que el resto también consiga un poco más de experiencia. Porque ahora mismo Pikachu... Porque ahora mismo Pikachu... Es el todopoderoso. Es nivel 67 y creo que le saca... 6 o 7 niveles a Blastery. Así que agüita. A ver, Juan dice... Vamos, pero Mewtwo si piensa usarlo en batalla. Mewtwo... Mewtwo va a ser lo último que hagamos. ¿No? Entonces, ¿qué batalla voy a hacer con Mewtwo? No voy a hacer nada. Mewtwo será... El... El esto... ¿Cómo se le dice a...? Lo último que pones en una tarta. Bueno, pues... Eso. Lo último. Será... Será esa... No sé lo que le pones al final a una puta tarta, tío. La guinda del pastel. La guinda del pastel. Ahí está. Pues eso. ¿Qué? Sí, sí. Yo veo que muchos estáis poniendo cereza. Pero la frase es la guinda del pastel. Ojo. A ver... Dark Breaker dice... Hola. Lavando los platos y viendo al granada ahí. Muy bien, muy bien. Jigglypuff. Bueno. Pikachu. Me fui más de Pikachu. Ah, no. Jigglypuff. Jigglypuff no. Que Jigglypuff es la primera evolución. Este es Jigglypuff. ¿Qué? 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 cosa es que la ruta que estoy haciendo era algo que se hacía entre la medalla 4 y 5 y lo estoy haciendo yo ahora que voy a ir a por la última o sea mis pokémon se los cargan sólo con mirarlos o sea yo miro al pokémon rival y lo mato con la mirada con la mirada muerto me los cargo así tranquilamente vamos a mirar el dodrio antes de que se me vaya si es que sigo teniendo a dodrio porque no sé si ya lo maté vale está por aquí yo es que soy muy de matar a ver lo siento revan pero tú eres el que tienes más nivel sin ser picacho vamos vamos ese dodri vamos a eso es como mola que simpático buena gente el dodrio ruta 18 hostia pues se nos acabó a ver si por aquí podemos ir un poco no no hay que ir nadando no chacho y esto esto qué señor creo que me he perdido o no o no o hemos llegado hostia espera que podría hemos llegado a ciudad fucsia esto si hemos llegado hemos llegado ciudad fucsia esta es la entrada y da la casualidad que hay tres tíos aquí pegados juntos para pelear tres ya no uno no dos tres poder reban dice iba a decir que me montes pero me sentiría diferente aunque me lo pidieras tampoco podría porque tu pokemon es no se puede montar no hay más bien parece un violador detrás de ti corriendo ahí con las manos ahí te voy a violar así que aún pudiendo no podría culpa tuya por tener a un por tener ahí un pokemon violado no es no es culpa mía esto me quedé sin ataques eléctricos así que a quitar y encima estos tres que están aquí son tíos que tienen pokémon tipo pájaro no o sea voy a gastar al pichiotto a ver a ver si consigo algo así de experiencia debería quitarme ya el dodrio ya hemos visto cómo es lo del dodrio y encima te te vas vale ahora Tardo mucho en nos ponemos de acuerdo que vos no está mal 1500 no está mal ya falta menos para que patreon evolucione venga un poquito más que antes de ir al alto amando me gustaría tenerlo ahí evolucionado bueno si no vaya tú que desgracia a ver a ver revan vuelve al equipo después de una leve sustitución muy muy cortita no le gusta estar en el banquillo se pone celoso coño está otro pichiotto por culo ya pichiotto quería capturar uno pero dos jolín ramiro usted tiene un solo pokémon es un pichiotto que si lo haces que si lo haces es una persona que se sustentan es Vale, momento de mirar Lo de La MT Llamarada que estará al final Llamarada, llamarada, llamarada Llamarada, por aquí Es 110 especial Vale, 110 especial Con 85 de precisión La ensayama tiene 100% si no me equivoco De precisión A ver 100% de precisión Pero 20 menos de daño Compensa tener De momento lo voy a dejar así Porque Llamarada solo tiene 5 ataques La ensayama tiene 15 De momento lo dejo así Hijo de puta Me querían penetrar al pichioto Debo conseguir toda la experiencia que pueda Para poder evolucionar a Dragonite A ver, Darkbreaker Ha puesto un comentario Deja que ataque al Farfetch'd A ver, como que todos Cuando pierden Solo ponen sonrisa Yo llego a perder Y estoy con la bronca Y mando la mierda El que me ganó Y no le da dinero Por supuesto No le da dinero Dinero y Pokeball Encima Le tiran la jaula a la cabeza De momento lo dejo Y esto es Me canbo Es foro Este general Si Si No es Un Angel Me Es ¿Te puedo atacar y matarte Por Lo Te puedo espalda En Se En Llamas Big Being Salpica surf, venga. Ya, no está mal. Muy buenas, Héctor. Voy a poner a otro. Vamos a poner a... Aquí a nuestro amigo... Cretien. Me gusta un montón leer siempre el nombre. Vamos a ver si puede con un Farfetch'd. Vale, yo creo que sí, ¿no? Usa bola sombra. Tu ataque estrella. ¿Qué? Usa psíquico. Que no me pueda hacer ataque rápido, hijo mío. Mira, con un psíquico puedo. Muy bien. A ver, Darkbreaker dice... También. Yo le robo el dinero al tío que me gana, ¿no? Raven dice... ¿De qué generación? Es el Metacross. Y todos esos. Metacross será la tercera, creo. Yo creo que se va a estar quieto, ¿no? Como antes, efectivo wonder. Fue excelente. Fue excelente. Cayó en el círculo. Cayó en el puto círculo, hijo de puta. No me estoy jodiendo a mí, cabrón. Oh, pero mira, pero mira, mira cómo se me revela. Estás tú muy revolucionado, piquioto. A ver, Juan dice... Joder, qué putada sería que perdieras y encima le tuvieras que pagar al tío. Sí, o sí. Tiene que ser una mierda eso, ¿eh? C***o, pero me cago yo en la... Pero ¿y esto por qué? ¿Por 17? Por el... Captura de equipo excelente bonus de racha. ¿Será por bonus de racha? ¿Por qué captura dos pichillos todos seguidos? Chua, la hostia, hermano. Joder. Me cago en la mierda. Qué rico, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hombre, a mí la idea de atrapar un Doduo tampoco es que me excite mucho. Pero si yo consigo atrapar a este hijeputa primero, al normal, y después hago racha con el chiquitito, pues a lo mejor consigo alguna bonificación también interesante, ¿no? Aunque claro, Doduo es una primera evolución. Pichioto era una segunda evolución, así que Pichioto da más experiencia. También hay que entender eso, ¿no? Lo siento. Ahora vamos a por el Pichioto. Digo, a por el Doduo a ver si no se va. Por favor, no te vayas, que está a punto de irse seguro. ¡Corre, corre, 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 corre! Bien. Bien. A ver... Héctor dice... ¡Vaya bicharraco! No sal... ¿Por qué saltas? ¡Me cago en tu padre! ¡No hagas eso, pecador! ¿Dito Doduo? A ver, Juan dice... ¡Dartbreaker! Sería lo más razonable, robarle el dinero. Revan dice... Soy detective Pikachu, cada que atrape un malo, éste le pagará y dará pokebolas. ¡Qué mierda de experiencia, tío! Vale, podemos quitar a la chavala. No sé qué hacer primero, si ir a por Zapdos o a por el líder del gimnasio de Ciudad Verde. No lo sé, no lo sé. Vale, vamos a curar a nuestros pokémones. A ver... Breaker dice... ¡Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exacto! Mira, si cuando me gana le tengo que dar plata, la economía está cara. Héctor dice que me ve pixelado. ¡I don't know! Es más, yo puedo hacer esto aquí y lo puedo poner primero, normal. O sea... No es que sea guapo, pero tampoco... Como para tener una cara pixelada, ¿no? No sé. A ver... Me voy al mapa, por cierto, a Dai. ¿Qué te parece la peli Detective Pikachu? ¿La verás? Nos pregunta Juan. Sí, sí. Obviamente la acabaré viendo. Es tan random que hay que verla. Vale, vale. Vamos a ir a Isla Canela y vamos a hacer el trayecto hacia arriba, que no lo hemos hecho, que son las... Solo es una ruta. Vale, ruta 21. Pues eso. Solo nos quedaría eso y ya podríamos ir a por el gimnasio de Ciudad Verde o a por Zapdos. Ya veremos. ¡Juesss! Espérate. Ya puedo sacar de la Pokébola a Berenice. ¡Juesss! ¡Pikachu! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Qué no, coño! Aquí. ¿Qué pasa? Berenice está olfateando el aire salobre. A ver, a ver, a ver. Chiquilla. La voy a guardar en la Pokébola porque veo que no me estoy dejando nadar. ¡Vamos, Pikachu! Ya está. Hemos llegado. Joder, con el PP, tío. Vale, por aquí parece que no hay nadie. Por aquí está el subnorma este. A nadar. Oye, no hemos llegado a montar en Guiara 2, ¿no? ¿O sí? Creo que no. Creo que no llegamos a montar en un Guiara 2. En Lapras, sí. ¿Pero en Guiara 2? No lo sé, no lo sé. Así que me lo equipo y ya está. Esto por Aixan mismo. Es porque no lo hemos sacado a la Pokébola. Vale. Ahora. Pero mira, 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 el nadador no quiere ni pelear conmigo. Está cojonado. Y si no, 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 quita, quita. Y no, pero con ese que tiene un guiara 2. Uy, subnorma, vamos a pelear. Hijo de puta. Ah, qué cachondo. A ver, a ver, a ver. Juan dice... Breaker. Pero vamos, la economía en Pokémon, let's go. Si eres un buen entrenador, eres millonario, ¿eh? Sí, hombre, millonario a lo mejor no. Pero vivir puede. ¿No? Porque si una Pokéball te vale 100 pavos. Pues hay que tener también... Bueno, sí. Más te vale no perder combate. Esa es la cosa. Desde que pierdas, la economía ya no es tan interesante. A ver, Juan dice... Te dije que molaba mucho contar en guiara 2. Sí, mola bastante. Dios. Uh, Fittipaldi. Que parece que se va a comer al nadador, ¿eh? Como me descuide, se lo zampa. Son aguas peligrosas. Ahí, Gyarados, nadando por ahí. Bandera roja. No se recomienda el nado a los surfistas, a los nadadores... A nadie. Pero siempre hay incautos que hacen caso omiso a la bandera roja y deciden nadar. A pesar de las advertencias del gobierno. Y después pasa lo que pasa, amigos. Gente devorada por Gyarados. Sangre en los mares. ¿Quién es el culpable? Esto es pasteleo. O sea, yo solo le doy a la A. La A, la A, la A. No pare de darle a la A. Yo creo que me voy a cargar el botón de darle a la A. Por lo menos la vida útil del botón A está jodida. Está jodida. Porque no pare de darle a la A. Oh, mira. Muy bien, Hidrobomba. Hidrobomba es como un llamarada, ¿no? 110, 80 versus un 90, 100. Claro, y te hace plantearte cosas, tío. A ver, de momento voy a hacer que lo aprenda. Porque yo no tengo ninguna MT de Hidrobomba. Pero sí tengo una MT de surf. Así que que lo aprenda y ya... Y ya si lo quiero cambiar, pues lo cambio. Vamos para acá. Soy un ninja. Una piedra de agua, ¿en serio? Es curioso. A ver, Juan dice, ¿hará directo ahora o mañana? Hombre, ahora ya lo estamos haciendo, ¿no? Así que... Pero... Entiendo tu pregunta. Es posible que haga otro directo más por la noche. Es posible. Por la noche en España, ¿vale? En Canarias. Sobre las 10 y algo. ¿Vale? Cuando venga de jugar al fútbol. Aunque estaré reventado y hecho mierda. Y con hambre. Pero seguramente haga un directo. Sobre esa hora. Y puede que sea el directo final. Y que acabe con todo. Es posible. Si en este directo cumplo con lo que tengo en mente. Que por cierto, se me olvidó mirar a qué coño hora empecé a hacer el directo. Siempre se me olvida. Pues... Espero que en esta hora y poco hagamos la medalla y Zapdos. Como mínimo eso. Y también intentar un poco avanzar por la ruta 22. Creo que es, ¿no? La del alto mando, ¿no? Dirigirnos hacia el alto mando. Yo me imagino que llevamos unos 20 minutos. Creo. Así aproximadamente. ¡Aproximadamente! Vale, creo que llevamos 25 minutos. Porque el Nightbot creo que manda ese mensaje a los 25 minutos. ¿Vale? Así que... Gracias Nightbot. Me has ayudado a saber cuánto tiempo llevamos. O por lo menos creo. Creo que nos ha ayudado. ¡Aproximadamente! A ver, Juan dice... No hace falta que te sobrefuerces, Adai. Lo más importante es que descanses. ¡Ja! Lo más importante es terminar ya el juego. Quiero terminarlo. Mierda, el Nightbot me está engañando. ¿Por qué ha... ¿Qué ha ocurrido? Joder. No sé, tío. El Nightbot está loco pa'l coño. Yo no entiendo el Nightbot, tío. El Nightbot es un normal. El Nightbot es un normal. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. El Nightbot está mal de la cabeza. No me he bofido yo el Nightbot. Condenado Nightbot, coño. Oye, que hay un par de... Personas por aquí, ¿eh? Para combatir. Yo no sabía yo que la ruta esta era tan transitada. Pikachu no se sobrefuerza, hombre. Pikachu lo hace así, tranquilamente. ¿Por qué Pikachu es tan mono? ¿Cómo consigue evitar ataques con su monería? ¿Cómo consigue evitar ataques con su monería? Vale. Podría hacerle el ataque de agua. Podría. Pero... Vamos a Hidrobomba. A ver si sale. Que tiene un 80% de éxito. Onix. Lo siento, pero... Wow, qué grande, hermano. Hidrobomba. No falles, Reba. ¡Hidrobomba! ¡Hidrobomba! Hombre, a ver. El ataque mola. Pero... Siendo un Blastoise... Teniendo dos cañones... Aquí a los laterales... Lo lógico es que el Hidrobomba... Salga de los dos cañones. Ahí. Pero no. No, ese es el caso. Así que... Ñe. Obviamente es una animación general, ¿no? Todos los Pokémon que hagan Hidrobomba... Van a hacer eso, ¿no? Un... De esto... Una acumulación de agua en el centro... Y... ¡Pum! Claro, tendrían que hacer una animación aparte... Y exclusiva para Blastoise. Pues debería. Porque Blastoise se lo merece. Joder. Se lo merece. No, no, no. Tengo que instalar yo esa mierda. Y que el bot responda al comando time. No lo sé. Lo miraré. Un Jinx. Deja que lo apunte. Porque después me olvido. ¡Viva! A ver, esto fuera. Esto fuera. En... En... En salir todavía bien. En un punto de... En un punto de... Vale. Veremos si me acuerdo o no. ¡Cangascan! Berenice puede. Confío. ¡Gim! No te confundas, por favor. Vale. Bien. Puño trueno. No, no, no. Tajo aéreo mejor. Por si acaso. 4.500 euros por ganarle en un combate. Casi nada. Puño y hielo. Estamos llegando a nuestro destino. Sabemos lo que es puño y hielo, corazón. Hemos llegado a nuestro hogar. Hemos dado la vuelta al mundo, amigos. La vuelta al mundo. No en 80 días, ¿vale? En 2 o 3 días, ¿eh? No ha tardado más el chiquillo. Es muy rápido, ¿eh? En ningún momento hemos visto que se haya hecho de noche. Así que incluso... Es posible que lo hagamos hecho en un solo día, ¿eh? Es posible. Tú has visto que se haya hecho de noche, ¿no? ¿Verdad? Pues que no ha pasado ni un día, cabrón. Salimos de casa hace un par de horas. Nos hemos convertido en el puto amo. Ganamos adultos. Hemos conseguido 7 medallas. Un Pokémon legendario que no lo ha conseguido nadie en la vida. Yo lo he conseguido en un par de horas de entrenador Pokémon. Impresionante. Es impresionante. El Benito Gamela. El puto amo. Tiene un don natural. Chao, pescado. ¡Qué gracioso! Nuestro último combate aquí en la ruta 21. Antes de llegar a casita. Hiper pochión. Coño, tiene a los 6 Pokémon. Ah, vale. Serán mágica. Y digo yo, ¿no podríamos hacer un 3 para 3? Así nos lo quitamos más rápido los mágicas de encima, ¿no? La verdad es que yo no sé cómo han llegado estos mágicas a un nivel tan alto, ¿no? Un nivel 42. O sea, yo no sé, tío. ¿En qué clase de natación o en qué clase de mar viven como para que lleguen a tal nivel? Puedes cambiar de color. Muy bien, Revan. Muy bien. Sí. A un azul blasto. Siento pena por los mágicas. O sea, les estoy atacando con uno de los ataques más poderosos que tiene Pikachu y es un Pikachu nivel 69, tío. Joder. Puedes sacar a Patreon. Que es el más débil que tengo. ¡Vamos, Patreon! ¡Ilumínanos! A ver, Juan dice, se supone que ya te doné, pero no llega a nada. ¡Qué putada! Coño, yo pensaba que esto era rayo, loco. Pero es... Onda Trueno. A ver, lo de las donaciones con Solidarity App, con Richard, son... A ver, en teoría son sencillas, ¿no? Solo es tener la aplicación abierta dos minutos. O sea, incluso no se falta ni que interactúes con ella. La idea es que sí que lo hagas, ¿no? Que te la descargues, la pruebes un poquito, ¿no? Y a los dos minutos, con el uso de dos minutos, pues ya se realiza la donación. Tendrías que estar dos minutos usándola, seguidos. No vale descargársela, empezar a usarla un minuto, minimizarla, dejarla ahí minimizada y... No, no, no. Dos minutos seguidos. Y tiene que ser una aplicación que nunca hayas descargado. O sea, hermano y Gawdion. Menos mal que es el último Magikar, ¿eh? Y el tío nos mira orgulloso. O sea, él nos mira... O sea, míralo. Nos está mirando orgulloso, sonriendo, en plan... Sí, soy un buen entrenador Pokémon. Sí, puedo ganar, joder. Sí, sí, solo me queda un Magikar, pero sé que puedo remontar. Hay que creer. Hay que creer en la remontada. Pues no, señor. No puede. Obviamente no puede. Y me da Pokéball, pues me cago en su padre. Me cago en su padre, señor. Que estamos en la ruta 21. No me puede dar Pokéball. Eso es delito. Delito. Hemos llegado aquí, de donde sale Tangela. O un Odish. Tangela aparece, hijo puta. Pecador. Pichioto, no. Un Tangela. Tangela. ¿Dónde está Tangela? Fuera. Que me espante. Pero otro Odish, no. Un Tangela. Que me espanteis al Tangela. Me cago yo en los Odish. Quita, Pechí. Bueno, pues hemos cumplido. Hemos dado la vuelta al mundo en menos de un día. Putos amos. Mamá. Oh, yeah. Oh, yeah. Mamá habla con mamá. Y luego mamá dice, mira, tengo siete medallas. Uy, qué caritas tiene, Penito. ¿Por qué no descansa un rato? Vale, mamá. Pues nos vamos. Ya hemos cumplido. A ver, Pokémones. Eh, Agustín. Te vas para la cajilla, mi niño. Lo siento, pero tiene que entrar... Eggshan. David. Agustín. Vale. Todo bien, ¿no? Todo... Fabuloso. Todo bien, todo bien, todo bien. Deja que mate a... A este, a este, a Ibino, a Pichiotto, al... Bonita, ¿no? Al Ibino. Este sí, este sí, este sí, este sí. Y a este sí. Vale. Eso es. Bien, bien, bien. Sacamos de la Pokéball. Y... Usamos... Vuelo. Para llegar más rápido. Ah, Ciudad Verde. A ver, Juan dice... La deja abierta dos minutos. Demonios. Probaré con otra más tarde. Revan comenta... Él solo quiere que... Le cocinen los Magikarp para la cena. También puede ser, también puede ser que aquel cabrón... Me estaba utilizando. Hostia, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Que casi voy al alto mando directamente. Uy, por aquí está... Tomás. ¿No? Tomás... Tomás Ponche. Deja que guarde. Porque esto es un momento mítico y legendario. Oh, my God. Pero bueno. ¿Esto por qué está cerrado? A ver si con alguna combinación... ¡Abrete, sésamo! ¡Abre, cadabra! Di, amigo y entra. Nada. Ni por esas. ¡Ah! ¡Benito, tío! Si estás ahí, di algo. Así me ahorro... ...hacer el panoli. Pero bueno. Al grano. ¿Cuántas medallas tienes ya? A las siete, igual que yo. Pues entonces ya solo nos queda el gimnasio de Ciudad Verde. O sea, este de aquí. Si no fuera porque está cerrado a Calicanto. Creo que tendríamos que preguntarle a alguien a ver si sabe algo de esto. Pero... ¿A quién? ¿A Pikachu? ¿A ese señor mayor de ahí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que por qué está cerrado? Pues no tengo ni la más remota idea. No, claro. Qué pregunta más tonta. Perdónenme las molestias. ¿A Pikachu? Sí, ya. Espero que tú hayas entendido algo porque lo que es yo, ni idea. Al profesor. Me has leído el pensamiento. Venga, vamos a preguntarle. Pero bueno, si son Benito y Tomás. Os noto distintos, como más maduros. Viejo pervertido. Llegáis en el momento justo. Fijad que os presente. Este es mi nieto. ¿Podríais decirme cómo se llama? Abuelo, ya tengo dicho que esa broma no hace gracia. Además, ya nos conocemos. Vaya aguafiestas. Lo que hay que oír. En fin, corramos un tupido velo. Porque ante todo, lo habéis hecho fenomenal. Habéis vapuleado al Team Rocket. ¿A quién se le habría ocurrido pensar que el jefe estaba en Silp S.A.? Y entre los dos, le habéis hecho morder el polvo. Yo solo ayudé un poco. En realidad fue Benito quien se enfrentó a Giovanni el solo. ¿Y qué más da? ¿Tú tampoco te quedaste de brazos cruzados, Tomás? No se hable más. Los dos os merecéis una recompensa. Oh, oh. Estos son las... Esto... No, 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 no. No, no. ¿Las megaevoluciones? Sí, sí, sí. Puede. Puede ser. Piedra activadora. Es posible. ¡Oh! ¡Piedras activadoras! Con ellas se desencadena una evolución aún mayor. La megaevolución. Es un salto cuántico. ¿Megaevolución? ¿Qué es eso? Si tienes una piedra activadora y una megapiedra, puedes hacer que un Pokémon megaevolucione una vez por combate. Así aumenta su fuerza para ayudar a su entrenador. Por así decirlo. Prueba que el Pokémon y su entrenador poseen un vínculo sólido. Un pareadito para celebrarlo. Con dos piedras y un solo corazón, se produce la megaevolución. Tratándose de vosotros dos, la dominaréis enseguida. Tomad, aquí tenéis. Unas megapiedras. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, ja! Se me habían olvidado las megaevoluciones, tío. Vais a ir a la liga Pokémon, ¿no? Las megapiedras os vendrán de perlas. Piedras, perlas. Juego de palabras. Chachi. Vale, vale, pero yo... Creo que tenemos que equipar las piedras, ¿no? O sea, eso iba así, de esa manera, ¿no? Equipar las piedras. ¿Dónde las guardé, por cierto? ¿En qué bolsillo? ¿Mejoras? Combate, combate. Piedra activadora, tal y que cual. Venusur. Esto... ¿Cómo equipo yo esta mierda? Ya tuve problemas para equiparles a los Pokémon. Un puto objeto. Algo que es sencillo. Que es... Bueno, que en este juego no llegué a saber cómo hostias se equipaban los putos objetos. Porque antes simplemente te venías aquí, te venías aquí, aquí, le dabas a la A y te salía equipar objetos. Pero aquí no te sale la forma de equipar el maldito puto objeto al Pokémon. No entiendo el por qué y al final desistí. Tampoco en la caja. Cuando seleccionas a un Pokémon no te deja darle un objeto. Así que al final acabé mandándole a la mierda. ¡Hombre! Sería un poco raro equipar un objeto en plena pelea. O sea, las cosas... Las piedras estas... Como cualquier objeto normal se equipa antes de... Un combate, ¿no? Es como... Como lo de ataque X... No, aquí no. Ataque X, velocidad X... Estas cosas siempre van antes de los combates. Lo tienes equipado y se queda el Pokémon equipado con ese objeto. Al igual que cuando lo equipas con una valla. Para que se cure él automáticamente cuando le falta poca vida. O cuando le paralizan. O esas cosillas. Pero bueno. Supongo que será en medio del combate. Cosa que es rarísimo. Pero... Es que otra opción no se me ocurre. Vale. ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¿Qué? Y Pikachu... ¿Le van las niñas? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy recogiendo flores para hacer un ramo bien... pincío es para una persona muy especial. ¿Qué es lo que significa es lo que ha sido lo que ha sido McFag permet bits? Así por la cara O sea, no te conozco de nada O bueno, es mi vecina, a lo mejor sí me conoce Y de repente me suelta esto por la puta cara Que mucha gracia, pero que no venía a cuenta A ver, vamos, dirígete a Ciudad Verde Ve a retarlo Con razón le gusto ya a Pikachu Porque también soy un niño Nuestro Pikachu es un pervertido Ay, la madre que lo parió Está conmigo porque soy un jovencito Cuando crezca ya no me va a querer Nuestro Pikachu es pedófilo Cuidado Cuidado A ver, a ver, a ver ¿Qué estabais poniendo por ahí? Tan, 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 tan Dios Vale, vale, espera, espera Tengo que modificar El Dream Team ¿Vale? Y poner, por ejemplo A Aixan primero Oye, toma es imposible Que tenga esta medalla, ¿eh? Vale, no puede No, 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 no Esto, a ver Deja que yo me ubique Esto, o sea Me manda para aquí Me manda para aquí Puede interesarme ir por ahí Voy a ir por aquí Para pelear contra esto Ah, pues no quiere pelear ¿Pelea usted conmigo? Ahora sí A ver, Juan dice Dios, ni siquiera Un Estoy orgulloso de ti, mi niño Ah, vale, vale, vale Ya, ya, ya entendí El comentario Revan dice Referencia Al Señor de los Anillos Qué guay Juan dice El nieto El nieto Oh my god Eriksan mega evoluciona En Oh my god Oh my god Mega Venusur A ver, Juan dice El nieto del profesor Oh, se llama Vagina Y me está diciendo Que evoluciona Yaris Que le hace ilusión Mega Venusur Derribo de nuevo Porque los otros Son ataques No eficaces Así que Tío Tío Yo quería un Pokémon Tipo tierra Y me saca Nidoquín Me cago en la madre Que lo parió Vale, por arriba Nos manda Pa' aquí Pa' casa De nuevo Así que Vamos por aquí Vale, si me meto Por Ah, bueno Usted quiere pelear conmigo Vale, muy bien Me parece justo Revan Es tu turno Amigo Dios Revan Mega evoluciona Omega Blastoise Omega Revan Adiós Y ahora Surprise, motherfucker Rhyhorn Este se va a llevar Un hidrobomba En toda la cara Mega Revan Usa hidrobomba Pero no falles Joder Ha, me hizo crítico Y no me quitó casi nada Usa hidrobomba Joder Con lo que molaría Que saliera El hidrobomba Del cañón de arriba Tío Revan dice ¿Por qué carajo Tiene una paleta Y un látigo? Es muy extraño Hostia Sí, sí Es chungo Vale que el tío Sea en plan circo Pero ¿Por qué la piruleta? ¿Por qué el chupa chups? ¿Por qué? Es raro Es raro Y da muy mal que pensar A ver Juan dice Pero las mega evoluciones Una vez que las usa Ya se quedan así los Pokémon No, 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 no Muchachos ¿Qué dices? No, 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 no En el combate Evolucionan Y después Vuelven a estar Como siempre Pero solo puedes evolucionar Perdón Solo puedes mega evolucionar A un Pokémon Por combate Revan Mega evoluciona otra vez Y usa Rayo y hielo Revan Mega evoluciona En Mega Revan Mola Mola, mola, mola Pero molaría Que por ejemplo El rayo y hielo Saliera De los brazos De los dos cañones Que tienen los brazos Ahí Elitrobomba de arriba Oportunidades que pierden Oportunidades Yo sé que son animaciones Que cuesta dinero Porque tienen que hacerlas Específicamente Para ese Pokémon Pero Joder Joder Que molaría A ver Que vas a tener Tú por aquí Un A ver Un Ductrio Un Ductrie Se respeta Al menos No es un Ductrio De Alola Revan Mega evoluciona Y usa Hidrobomba Revan Mega evoluciona Mega Mega Revan Hidrobomba Short El grosor Del hidrobomba Es más Gordo Más grande Que el Ductrio Un Righord Un Righord Un Righord Me quedo sin hidrogombas Omar Omar dice Omar dice Adai No, no pone más nada Pone Adai Ya está Nos deja en vilo Con suspense Hello Dice Hello Muy buena Muy buena Muy buena Son azul Son azul Bueno Vamos a pelear Con el pervertido Este El de la piruleta Para atraer niños Y después Cuando ya los tiene Al su merced Les da con el látigo Es un pervertido Este tío Un Sandglass Vale Vale Revan Mega evoluciona En Mega Revan Esto ya parece Digimon Tío Mega Winger Loco A ver Omar Dice No debería de estar aquí Estaba haciendo un trabajo De un libro Y hoy es el último día Hoy Si hoy es viernes Como Danny Classen ¿No? Vamos a pelear Supongo que lo vais a escuchar ¿No? Algún ruido extraño De fondo Ah vale Que Omar Tiene que mandar El trabajo Por internet En 5 minutos Tiene 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 50 segundos Entonces Está odio Mega Evolucionamos Y Coño No sé No sé si escuchaste El ruido El ruido De antes ¿Vale? Fue un petar Revan Mega evoluciona Mega Un petarrazo Que acaba de Escucharse Un tío Alguien Soltó un volador Lo típico ¿No? De Fin de año O cuando gana Un equipo La Champions Peor Vamos Pan 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 Petardos por aquí Petardos por allá Voladores por aquí Voladores por allá Pero la cosa es que hoy es día Viernes 14 de diciembre A las 5 y media de la tarde ¿Qué coño está celebrando ese tío? ¿Qué coño está celebrando ese tío? Como balanzón volador a esta hora Prima ¿Qué coño está celebrando? No lo sé No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo A ver Yo quería ir A Por los Esto Está En botiguín Está Aquí Ether A nuestro querido Revan Vamos a ponerle más hidrobombas Ah, vale, vale, vale Ya te entiendo Vale, pues Adelante Esta es mi guarida Quería recuperar fuerzas Hasta que el Team Rocket Pudiese resurgir de sus cenizas Sin embargo Has vuelto a entrometerte Eso sí Esta vez no me andaré con miramientos Ahora verás Volverás a enfrentarte al gran Giovanni El entrenador más fuerte y ávido Por haber Ávido Y por haber Vale Omar se despide por momentos Volverá Un doctrio Uy, qué miedo Este es el combate de Revan Mega evoluciona Y usa Rayo hielo Vamos a empezar suave Revan Mega evoluciona En Meca Revan Juan, no te preocupes Que ya llegará el momento En el que evolucione Charizard Este gimnasio No es el momento adecuado Rayo hielo Rayo hielo ¿Qué pasa Giovanni? Se supone que me ibas a dejar el culo Como la bandera de Japón Y de momento No está ocurriendo eso, ¿no? Un Raidon Uy, qué miedo ¿Tendrá rayo o trueno? Uy, uy Cuidado que me vas a matar Mi Pokémon de agua Hidropomba El pobre Raidon Estaba mirando para adelante En plan así Sonriendo Y diciendo Puta vida Tete Ese hidrobomba Me va a lanzar la cara Y murió Murió Ni de aquí Ay, Giovanni Giovanni Qué penita me das, chiquillo A ver Juan dice Pero lo comento Para que no se te olvide No te preocupes Cuando Le toques a Charizard Me acordaré Evidentemente Vale, otro No, un borrisco Vale, alguien ha comentado Pero tiene El nombre En un verde Tan claro Que Julián, creo Sí Muy buena, Julián Te han puesto el verde Más claro que hay, tío Madre mía No se ve tu nombre Me has dejado sin palabras Toma Te mereces la medalla tierra Como premio Con la medalla tierra Todos los Pokémon Acatarán tus órdenes Independientemente De lo alto Que sea su nivel Y sin importar Quien sea su entrenador Original Es una prueba De tu maestría Entrenando Pokémon Y te servirá Servirá Para acceder A la Codiciada Liga Pokémon Toma también esta MT Es un regalo Por superar Un reto De tal calibre Me he imaginado Que hay un reto remoto Así, perfecto Inventé este movimiento Hace mucho tiempo Cuando aún Dirigía Este gimnasio Tras esta derrota No soy digno De liderar A mis secuaces Declaro disuelto El Team Rocket Desde hoy mismo Dedicaré mi vida Al entrenamiento De Pokémon Joder Espero que nos volvamos A ver Adiós ¡Penacu! 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 ¡Qué es! ¡Penacu! 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 Muy bien Creo que nunca nos llegamos A equipar Un traje Creo el de safari verdad este nunca nos lo pusimos nos vamos a la guerra mi gente nos vamos al alto mando hay que ir preparado vaya bastada de atuendo tío no me gusta nada loco pero bueno vale 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 por aquí y por aquí a ver juan dice hoy adai y tú no puedes poner el chat en negro el fondo en negro si puedo pero es que después hay otros colores que no veo bien vale entonces yo ya lo tuve en negro una vez pero al final tuve que quitar también enhorabuena y menuda sorpresa jamás se me había ocurrido que giovanni pudiera estar escondido escondido sí en un gimnasio ya está decidido yo me haré cargo del gimnasio de ciudad verde porque lo decide él no tiene ni que ir el ayuntamiento para solicitarlo ni nada él dice yo soy el líder y punto sabe que es fácil no me había negado en el pasado porque no quería ataduras pero ya estoy listo seré el líder de gimnasio ha echado un combate estaría bien pero no es a mí a quien deberías enfrentarte ahora no crees bonito pues nada por rumbo a la liga pokémon de una vez abandono a la ciudad por el oeste y recorre toda la ruta 22 la encontrará justo al final el alto mando es duro de pelar espero que no me entere de que pierdes benito adiós pringados de mejor que tú vale vamos a curar nuestros pokémones y creo que va siendo hora de ir a por zap dos a ver si me acuerdo cómo llegar a él tengo leves fragmentos vale en mi memoria que me dicen que está por por zona norte ciudad celeste vale recuerdo que había que nadar y llegábamos a la central eléctrica pero me cago yo en la leche tengo que estar allí a ver si si yo creo que me acuerdo cuando esté allí perfectamente a ver siudad celeste el huy puro de hoy un poquito más aquí vale vale a ver relevantes bennito xxsikage de la arena y y pika chukaku Muy buena A ver, se supone que tengo que nadar Por la mierda esta De río de los cojones O algo, ¿no? Y tira para la derecha A ver, yo no sé si puedo pasar por el puente A ver Por aquí se va Por mí Pero yo pensaba que por aquí podía nadar Pero no, tenemos que tirar más al norte Más a la derecha, creo Yo me enfrento a esta gente, ¿no? Pero no cogí esta Pokeball Estaba escondía Mierda, tío Yo creo que es por aquí Creo Voy a pillar esto también A ver Creo que es por aquí Creo Es tan claro que por aquí no es Y por aquí tampoco A ver, me cago en la puta, hermano ¿Dónde? ¿Por dónde? Vale, creo que vamos bien ahora, ¿no? Me cago en la puta A ver, por aquí tiene que dejarme nadar En algún maldito momento Pero déjame nadar, tronco Me cago A ver Estoy perdido yo ya, ¿eh? A ver Julián dice Es en la entrada del túnel roca Si no estoy mal Ya miro si puedo cambiar el color del nombre La entrada del túnel roca Podría 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 Ser Sí, aquella zona Ya Sí, sí, sí Vamos bien entonces Por aquí Por aquí, por aquí Ruta 9 Sí, era por aquí, ¿no? O sea, la ruta 10 Es la que me dejaba al lado del Del túnel roca Sí, sí, sí Es Sí, es ahí Es ahí En la zona norte Esta de las narices Por aquí Esta es Aquí Vamos Vamos, vamos A por sardo Vamos A por sardo Vamos A por sardo Uy, un tentaculo ¿Y usted qué hace aquí, señor? ¿En serio? Ya, ya, ya La juventud de hoy en día Coño, mira Julián se cambió el nombre ahí El nombre no El color del nombre Para Para tener El azul de Revan Los dos tienen el mismo color Qué guay Hidrobomba Sin mega evolucionar Porque mira tú Un Leaky Toon Revan se pone el verde Muy bien Vale, vale También es un verde Que se ve bien No es el verde Claro Que tenía antes El pobre Julián No, no Este verde es fuerte Oscuro Se ve Pues pica turbo Vale Vale, me imagino Que en la central Eléctrica Podremos capturar A un Voltor A un Electrode Se llamaba La segunda evolución No me acuerdo Y puede que un electabús También ¿Es posible? ¿Es posible? 2016 Euros No está mal Sí, el color está bien Julián Se ve perfectamente El nombre A ver Juan dice Es que no hay muchos colores ¿Qué cogí? No sé qué cogí tío Ni idea No sé qué cogí Joder Dos Ostras Pikachu Creo que está Uy Hay un electabús ahí de arriba Le vi la cola Mira, mira, mira Lo estás viendo Electabús grande Electabús normal Los estamos viendo Qué pasada Cabrón Espera, espera, espera Vamos a guardar Activamos El mando Dos Yo te invoco Pecadora de la pradera Vamos a por este A por este A por este primero Y después intentamos Hacer la combinación Con el grande Evastuz Normal Te meto un meco Payaso Vamos a usar Ultra Ball solo Tío Vale, brincar Coño Bien Revan Me cago en 10 Deja de cambiar el color Tío Que ahora te pones Ese Y sé que es Revan Determen Sí, claro Porque es el que se cambia El que se cambia de colores Tú Tienes que ser tú Vale Dos mil No está mal Dios Pikachu Nivel Se Tinta Cabrón Y no hemos ido Al alto mando Todavía La hostia Yo me imagino Que el alto mando Tendrá nivel 60 Como mínimo Ahí estamos Pillado Grande 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 Hostia Vamos Un genial A ver Julián dice Hoy no llegué Desde el principio Porque estaba saliendo A trotar Y me quedé dormido En Colombia Son las 12.45 Tío No me mola Que se reinicie Y a veces El círculo Después de que haga Un attacker Tío Eso no está bien Loco Pero pasa a veces No siempre Muy buenas Omar Hasta aquí De vuelta Podría haber sacado más Tío Me cago en la leche Vale A ver Vamos a mover Voy a Despaunear A la montura Omar dice Hay una cosa Mala Se supone Que he terminado El trabajo Pero no sé Cuántos minutos He hecho ¿Qué? Coño Coño Un Magneton No, no, no No combatamos Que somos Dos mandos Tío Mierda Uno más Tamp Pikachu Pikachu Es que da igual Lo que le hagas Porque todo Es mierda Porque es Roca agua Así que Aquí la clave Es el señor Ixa Que le haga Un Un hoja filada Por ejemplo Dos O Sábamos Salve ¿Dónde han funcionado? El día A ver A ver A ver A ver Hombre, Julián, perderte... ...el principio no había mucho. Era recorriendo zonas del mapa que no habíamos visto nunca. Vale, con ese ataque debería morir el tío. Bueno, ahora Juan también se anima y se cambia el color. ¡Madre mía! Todo el mundo cambiando ese color. Esto es la fiesta de los colores. Cabotops. Cabotops era tierra-agua. Podría ser tierra-agua. Puede. Puede ser, puede ser. ¿Cómo se consigue un aerodáctil? Pregunta Juan. Pues... te dan el fósil. Fósil ámbar era, se conseguía, si no me equivoco, en ciudad plateada. ¿Vale? Puede que en el museo, a lo mejor... ...te lo dan por ahí. En una zona de ciudad plateada era. Vale, a ver, esta tía me da un... Ah, vale, cinco caramelos raros. Joder, madre mía, tengo una barbaridad, eh. Es más... ...creo que podría... ...tener a un Pikachu nivel 90 ahora mismo, eh. Si le diera todos los caramelos raros. Creo. Vamos a mirar. ¡17! Casi. Podría tener un Pikachu nivel 87. Madre mía, güey. A ver, Magneto. ¿Qué quieres es que te capture, mi niño? Sí, yo lo sé. Si es que te veo. Míralo. ¡Cárturame, Adai! Esta vida es una mierda. Deja de moverte, eh. Si no, yo no te puedo capturar. Hermano, le di a la derecha. Digo, a la izquierda. No me jodas. A ver, Juan dice... ...que se supone que es color chocolate. Pero de chocolate no tiene nada. No. Más bien naranja. Vale, a ver si no hay más combates por aquí, tío. Y podemos... Podemos ir a por Zapdos. Defensa especial X. ¿Qué? 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 Este no lo tenemos. Otro que se mueve. ¿Ataca? Si no ataca, yo no te lanzo bola. Bien. El directo anterior lo empezamos capturando a un legendario. A Ticumo. Y este directo lo vamos a terminar capturando a un legendario. A Zapdos. Curioso. A ver. Dieciocho, muchachos. Dieciocho. ¿Qué hago yo con dieciocho? Uy, un Voltor. Pero mira cómo se mueve. ¿Pero qué cojón? ¡Vamos, rápido! Bien. Muy buenas, Lulita. Estás llegando a los últimos momentos del directo de hoy. El momento de Zapdos. Julián pregunta que cómo me ha ido el día. De momento bien. Correcto. Decente. Aceptable. Pasable. Nada destacable. No, no, no. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Para mí, para mí, para mí. Trueno. Oh, mi madre. Eso. Esto es una trampa. Esto es una trampa. Esto es un Voltor. Hombre. Ah, un Electrode. Ay, que si me que pueda contraer. Está bueno eso, tío. Cinco minutos. Cinco minutos. Espera, espera, espera. ¿Tú quién te crees que soy yo? Que tengo ocho medallas. Que voy a empujarme al alto mando. Cinco minutos para cargarme al tonto polla este. ¡Está lo loco! De un ataque y a correr. Ya está. No salte. No salte. Me di quieto. Le di a la izquierda, bronco. Le di a la izquierda. Ah, por aquí. ¿Qué? 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 Hombre, a ese 10 minutos, Julián no, eh. Llevas aquí un buen rato, en realidad. ¿Qué? 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 El excelente, tío. Le cayó al lado, loco. ¿Qué? 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 Guau, qué mierda. ¿800? ¿Qué, un Pokémon nuevo, tío, no tenía ninguno? Joder. Pues vale, creo que todos los Pokémon que no tenía de la central eléctrica ya lo hemos capturado... Obviamente, no estoy contando a Zapdos. Prefiero a los Pokémon normales estos. Voltor, Electrode, Alelectabus. La Magnemite Magnetton Todos Dios, que guapo Ve, este sí da vueltas crema, tío No como el Voltor Que da vueltas de lado Un Voltor rebelde Coño, grande Venga Bueno A ver, si se está quieto Me vale Perfecto, bueno, no fue excelente Pero bueno A ver, Julián dice Bueno, un poquito más, emisión como 10 minutos Revan dice Yo llevo aquí casi todo el directo, creo Correcto Juan dice Oh, yeah, bro Oh, yeah, bro Juan dice Julián, llevas como 20 minutos En realidad yo creo que llevas mucho más Lulita dice Si es que se pase súper rápido Juan dice Revan, tú y yo Llevamos todo el directo Efectivamente Y también Sí, cero Cero también No comenta Pero creo que está presente por ahí Bien, por fin Estamos cada vez más cerca Fuah Buah 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 Siuah, es que me da Venga, tío Ya sé que no es Pero Ves, mira Está haciendo cero acto de presencia En los comentarios Diciendo Sí, sí Yo estoy aquí, capitán A ver A tisar Y ya está Con Venusaur Pues el primer ataque que pille Batimos récord Ah, mira, es pequeño Hostia, qué guay Es un comentario Que podría ser de Dalas ¿Vale? Pero Estamos jugando Pokémon Así que no tiene nada que ver con Bueno Bien Vamos Porfa, la primera Porfa, la primera Porfa, porfa, porfa 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 Bonus, bonus, bonus ¿Verdad? ¿Verdad? No esperaba más Sí No esperaba más Me esperaba más Mucho más Pero bueno Pero bueno No pasa nada Fue una buena bonificación A ver Vamos a pillar El objeto este Y el combatito Hostia El magnetón este Que está Apareciendo Está apareciendo Y le di A interactuar Con el Electrode Justo en ese momento Y es un magneto Chiquitito 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 Ya después Obviamente Seguirá creciendo Y terminará De hacer la animación Pero Joder Vaya casualidad Tío Una miniatura A ver A ver Por culo, hombre A ver, a ver, a ver Que está por ahí Siendo Julián Él disfruta el directo al 100% Se refiere a cero O sea, yo me cago en 10 Mis amigos están ahí escribiendo Hoy empieza El evento Oh, oh, shit Hoy empieza un evento de Lugia En Pokémon GO Verga, yo no lo sabía, güey Yo quiero a Lugia No tengo a Lugia A Joss sí lo tengo Tengo muchos Joss Ven aquí tú Genial, no está mal Voy a intentar mirar rápido Los mensajes que me están escribiendo Mis amigos Me cago en la madre Que los parís, joder ¿Por qué están escribiendo ahora? ¡Cabrones! Mierda A medio tiempo Maldito Magneton Asqueroso Este quieto ya, hombre Ataca, boludo Atacame Venga Ocio Me de quieto Atacame Atacame No voy a usar una valla Platano Para ti Y no sé cuántas Ultraballs tengo, tío Ah, no, no lo lees A ver 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 Aguín A ver No puedo leer los comentarios, tío A ver A ver A ver A ver A ver Neto, este es mierda, loco Y no sé cuántas ultraballs tengo, tío Tengo que mirarlo Oh, shit Oh, shit, men Oh, shit, men Oh, shit, men Madre mía Gengar está pillando nivel Se está poniendo a tono y agüita, eh Con Gengar, agüita 47 Otro petardito guapo 14 Mierda 14 de diciembre A las 6 de la tarde No hay nada por lo que lanzar un puto petardo Un puto Pero no Lo lanzan Oh, my God Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ha llegado el momento, es ahora Es ahora, amigos Ahora Ah, quita pa' allí, Voltor Aquí está San 2 Casi me arruina el momento El puto Voltor, ese Pues ráscate, Pikachu Si te picas, ráscate Es que no para de que te pica, te pica Toda la aventura diciendo pica, pica, pica Puedes arrascarse al pavo, eh Vamos, vamos Hostia, que tenía que haberme puesto los Pokémon correctos Se me había olvidado que me iba a enfrentar a él Tío Mierda Putada Pues nada, improvisamos con lo que tenemos No hace falta cambiar Se puede X-san Mega evoluciona, eh Mega X-san Cuando termine el directo voy a salir a la calle Y le voy a decir al Chibichacho ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lanza de esas putas mierdas? ¿Tú sabes que es 14 de diciembre? ¿Es un normal? Cuidado con Zap 2 Que nos hace una agilidad Pero no eres más rápido que yo, pecador Por lo menos más rápido que Pikachu, no Pikachu es la hostia de veloz Mierda Hijo de puta Pues consiguió Superar a Pikachu ¡Acabo con él! A ver, Julián dice En mi ciudad empezaron con los petardos como hace una semana Lulita dice En mi ciudad también Desde hace bastante No sé si gincarle una No, le voy a meter una plateada guapa Una plateada no, una latano Rápido, rápido, rápido Antes de que se mueva Eso es ¡Hermano! ¿Por qué te mueves? ¿Qué te lancé una...? ¿No le hizo efecto? ¿No le hizo efecto? ¿Qué dices tú? ¡Ahora le hace efecto! ¿Pero por qué no le hizo efecto antes? Anda, tío ¿Qué guarrada es esa, lodo? ¡Qué feo! No le hizo efecto a la valla No le hizo efecto a la valla En mi vida había visto eso Rápido, rápido, rápido Antes de que se mueva el pecador este ¡Dásela, dásela, selecciona y dásela, 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 dásela! ¡Bien! Le hizo efecto Vamos, mi gente Necesito vuestro ki ¡Vuestro apoyo! ¡Más ki! ¡Más ki! Necesitamos la Genkidama ¡Venga! Me la juego completeada ¡Estáte quieto! Un poquito más Ya se le cambió el... ¡No! Se mueve mucho Está pecando demasiado ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú en el Zap-Dot del demonio este! ¡Te gusta, jodido! ¡Te gusta! ¿Cómo te gusta? ¡No, tío! Vale Guay ¡Eh! ¡No le hizo efecto otra vez! ¡Pero qué coño! ¡Ajú! Tampoco le hizo efecto Madre que te parió Coño, le di fuerte Para un lado Vamos para arriba Aquí las pokeballs salen cuando Que te da la gana Yo, venga Madre mía Madre mía Ha entrado de una puta vez Por fin Por fin entró Madre que no lo parió Joder Que Zapdos más exigente Yo no sé como algunas vallas no le hacían efecto No lo entiendo la verdad Pero bueno, hemos cumplido Pikachu está contento, me imagino Por pasar tiempo con el Pokémon que acaba de capturar Vaya Curioso Muy bien Quieto, parado Pues hemos cumplido Todo lo que tenía más o menos así en mente Para este directo Hemos conseguido completar la ruta 17 La ruta 18 La ruta 18 La 21 Que es la que conectaba Isla Canela con mi ciudad natal Con Pueblo Paleta Y hemos conseguido la medalla La medalla Tierra ¿Vale? En Ciudad Verde Y por último Hemos capturado a Zapdos Así que Yo me doy por satisfecho Vamos a ir terminando este directo Y en el próximo Lo más probable es que le dé por el culo al alto mando Lo más probable Y que capturemos A Moltres Y si nos da tiempo Pues hasta vamos a por Mewtwo ¿No? Pero bueno Ya veremos Si nos da tiempo para eso ¿No? Para Mewtwo De momento tendría en mente Enfrentarme al alto mando y Moltres ¿No? A ver qué tal sale ¿No? Pues nada Nos despedimos por aquí Espero que os haya gustado el directo Y gracias a todos los que se han pasado por aquí A dejar algún comentario A Cero A Julián A Juan A Lulita A Revan Y algunos más Que han caído por el camino Porque han tenido que irse a hacer sus cosillas Así que nada Nos vemos esta noche Probablemente Dentro de un par de horitas A ver dentro de 1, 2, 3, 4 4 horas así aproximadamente en Youtube Chao, chao